¡Suscríbete! Si tu comentario es el más solicitado durante la semana y cuando llegue para hacer el otro video, ese era el más votado, se reaccionará y así sucesivamente hasta que ustedes de cáncer o yo me encanta hacer esa serie, así que gente, ya saben, like, comentar y suscripción, seguirme en redes sociales, Twitter, Instagram, YouTube, todo acá abajo en la descripción, y ahora sí, vamos a reaccionar. Esto es curioso, Croacia era la primera final que jugaba y Francia era su tercera final que jugaba, venía de ganar uno y perder una Croacia nunca. Aquí, solo le digo, el mundial fue, se lo digo final, quien era el mapeo, se lo digo, ahí saben, estamos ya andando, aquí Griezmann, Raquete, Lloris, Lloris, del deporte, esta copa del mundo de la FIFA, que va a ser traída por este hombre, Filipe Lloris, el último capitán en lanzarla, antes Casillas, Canavaro, Capulli, Yardunga, Mateus, Maradona, Sof, Pasanero, Regenbauer, Carlos Alberto, Mo, Ramos, Bellini, Walter, Octubio, Varela, Megazza, Kumbina, Zatsi, entreguieron una historia grande. Ahí estaban hablando, ahí estaban hablando los capitanes que cuando ganan tienen que como entregar la copa, entonces. Aquí empezaban los signos de cada país. Mira que le dicen que el índole de Francia es de los megos, de los más bonitos del mundo, no sé. Dicen, yo no, yo no escucho nada. Bueno, ahora también, yo no he escuchado todos los del mundo, pero si escuchara todo y era, ah, bueno, aquí empezó. ¡Ay, falta! ¡Qué va a Crucio! Sí, 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 sí. ¡Ale, sí, a papisita! ¡Vaya! ¡No, carajo! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Buena, buena, 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 buena! ¡Ah! ¡No puedo! ¡Uh! ¡Buena! ¡Pégale, pégale, pégale! ¡Pégale! No tenía que, no tenía que hacer eso, tenía que zampombarlo de una. ¡Uh! ¡Ojo Croacia, ojo Croacia, Croacia! Falta Gol de Francia, señores El primero Que Francia estalló de Gubilo Pero creo que si todavía es tiempo Se puede voltear el marcador Creo que fue todo gol Me creo que fue el de Francia, fue todo gol Sí, creo que el 17 Acabezó para atrás 18 minutos Bueno, todavía se puede remontar Sí, creo que el 17 Le rechazó para atrás No Ay, raqueta, raqueta ¿Por qué me hiciste el gol, raqueta? Bueno Ah, era Mansukich El 17, creo Yo soy el 17, pero Uuu, uuu Uuu, se salvo Golazo 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 Gracias Empató el partido Creo que sí No, no No, no Uno Aja Uno Apenas en Casi media hora Uff, que bomba Bomba Croacia Ivan Perisic Que jugada Lo buscó Y esta es Creo la estampa La firma de lo que es Croacia Lo dio por perdida Esta pelota Hasta el remate De Ivan Perisic Se fue Todo iba tranquilo Todo iba normal Empató Croacia Que iba fácil Penal Creo Vamos a quitar penal Si Penal Si Penal Pfff Me parece que si le toca la mano Griezmann Griezmann Aquí ya iba a acabar el primer tiempo Vaya Vaya Na Eso no es Vaya 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 Se va a acabar el primer tiempo Pugetec Psss Vaya Arriba Ganar ante de cabeza No hubo falta Ourech La tira muy larga Paral Tienes que tirar en el centro Aquí Vaya Vaya Grr Salvo Rúr Bueno, ese es el segundo tiempo gente, pero aquí ya, ya, hubo lo que hubo gente, hubo lo que hubo Uff, una zampo dramática Revi, Revi por qué no lo hizo, Revi por qué no lo hizo, que yo, ojo, 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 ojo TAPO EL ARQUERO TAPO EL ARQUERO, CABAJO, 53 DINOS SUIBLE TAPO EL ARQUERO TAPO EL ARQUERO TAPO EL ARQUERO TAPO EL ARQUERO GOLAZO PODVAGOS TRE 1 Apenas 60 minutos y ya Francia ha ganado 3-1 ¿Qué? Fue como como una desatención de la defensa ¡Modrish! No, no, no se puede usar el balón Creo que se quedó como... ¿Y el balón? ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Ah? ¿Cuándo? Ya, voy al deporte Sí, es como hay el balón ¡Ay, se le sacaron a Griezmann! 4-1 4-1 ¿Hubiera podido ser más al arquero? Vamos a ver Sí, hubiera podido ser más al arquero Pero en esta gran posición eso fue lo que lo mató Pero sí hubiera podido ser más al arquero Dijo que un poquito, un poquito de responsabilidad al arquero Aquí, el error más garrafal del jurístico No Ah, gracias Aquí le ponía suspensión Bueno, podemos empatar No agarrar, pero sí empatar No, no empate de partida Yo como... Pero, ¿qué les digo? No pasa nada No pasa nada Francia al final terminó ganando 4-2 Pero siempre ha habido algo que es La maldición de los campeones Que en el otro mundial Ah, Francia ganó Mundial 2022 No pasa ni a pase de grupo Y si pasa, no pasa a cuartos No, pero no puedo Creo que volver a llegar a semifinal Ya no Se quedaron cuartos Octavos Octavos Y aquí, pues Croacia lo intentó Intentó Croacia, pero Intentó muy tarde Croacia, gol de raqueta Uf, 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 uf Una curiosidad de esta final Es que Mbappé ganaba Era el segundo jugador En ganar una final En el mundo Antes de los 20 años Pero el primero fue PN Con 17, 18 No acuerdo Y Mbappé con 19 años Es que yo digo A Mbappé es como Como esos ricos Que le dejan todos En bandeja de plata Y le dejaron otra bandeja de plata Y yo digo ¿Por qué no lo hizo Pogba? Solo el gol de Pogba Era el quinto La silla Y aquí, pues Francia campeona del mundo Dos años antes Perdían la Eurocopa En su país La Eurocopa En Francia Y ahora Dos años después Decían Ganamos la Copa del mundo Y Mbappé con solo 19 años Creo que el mejor gol del mundo Lo tuvo un francés Que lo hizo Argentina Y ¿Qué te podemos decir gente? Por acá dejamos esta video redacción Pues Un poco le faltó Es que Croacia se durmió En los momentos Que no había dormido En Francia Aprovechó los momentos Que aprovechó Y pues Gusta ganadora No le gustó Si hubiera ganado Croacia O si hubiera Tiempo extra Final Uf Interesante Pero gente Ya saben cómo participar Dejenle un like Comentar en suscripción Sígueme De redes sociales Twitter Instagram YouTube Tú toca Hola Describente Muchas gracias por participar De esta serie Yo me despido Nos vemos en el próximo video Adiós